Ahi, ahi... Ahi, ahi, ahi... ¿Estamos listo? Estamos listos para meterle todas las balas de videoclima ¿eh? Tú confías, estás en buenas manos. Las mías, las mías ¿Qué pero en serio nos teniamos que vestir así? ¿Era necesario? Claro, pero reguetonero con ternos no va hoy ¡Sanazo! Sí está bien, pero ¡no estoy cómodo! Entiendeme, no es... Que está bien, ¡si está suelto! Mirá ¡Está bonito! Si estás justo ¡ga que mira! Se mira todo el calcioncillo ¡Ahí está bien! Hay que vender algo con que sea, ¿no? Con que sea tus minucias, que cosa Tranquila nomás, oye Por favor Yo no soy así Tenemos que proyectar esa actitud, desenfadada. ¿Me entiendes o no? Sí, pero yo no soy así. Eres tú mismo. Solo que con ropa de reggaetonero. Ya pego. Retroceder nunca, rendirse jamás. Ok, ok, ok. All in. Estamos aquí. All in. Espérate. Esa es la actitud. Are you ready? Ready. ¡Llegó el momento! ¡El estreno! ¡El estreno mundial! ¡Vas a ver! ¡Lanzamiento! Espera, espera. Cuando yo apriete el botón que está acá, el video va a dar vueltas por todas las redes y plataformas del mundo, de todos los mundos, del multiverso, de la Vía Láctea, etc. Y tú te vas a hacer famoso. ¡Maldito, Mike! Espérate, espérate, joder. Espérate, calma. Escúchame. Lo he estado pensando y creo que prefiero dejarlo ahí. No hay que subir el video, déjalo nomás. ¿Sí? Sí, ya está. ¿Seguro? Sí, sí, sí. Lo siento. Ya no hay vuelta atrás. Tu venganza ha sido consumada. ¿Y esto? ¿Te recomendamos ver el último video de... Mr. Joe, la leyenda en feed? ¿Con el gringo atrasador? ¿El maldito Mike? ¿Qué cosa es esto? A ver, vamos a replay. Aló 911. Sí, aquí un gallo hervido. Se bajó a cupido. Cuenta la leyenda. Que quien atrasando anda, atrasado termina. No tenemos al Dr. Cortés. Tenemos al Dr. Niño, cara de pez. Tú me atrasas, él te atrasa. Ahora tienes mi perdón. Hay que hacerle su canción. Al dop, al dop. No hay primera sin segunda. No hay segunda sin tercera. El gringo Mike lo atrasó un médico de cabecera. Esta es la cumbia... ...del atrasador. Mr. Joe y la leyenda en killer. Junto al bendito Gringo Mike Miller. Desahuciando al Dr. Triller. Vamos a darle su talón de killer. A Gringo Mike la rubia lo ha dejado. En mi cabeza las dudas han entrado. El Dr. lo tiene intimidado. Y para ayudarme llamé a este pescao. ¿Hoy se va a quedar con la pituca? ¿Quién? ¡El buzar belluca! Vamos a darle al dop. El gringo perdió su flow sin explicación. Le inyectaron un jeringón sin medicación. Vamos a darle al dop. Vamos a darle al dop. Tiene la sonrisa falsa. ¿Quién? El tallari sin salsa. La Macarena está bien flaca. No come carne de vaca. Mike. Pa' tu cuerpo Macarena. Dale alegría y cosa buena. ¿Oye, ese doc comerá jodoc? A tu sai, a tu sai. ¡Mi mullo! ¿Joder y Mike? ¿Le han hecho un video a Fabián? ¡Para eso es el colmo! ¿Qué se han creído? ¿Han hecho un video para burlarse de él? ¡Ah! ¡Ah! Es que este padre está molesto. Están picones y quieren asustarlo. ¿Pero por qué? ¿Creen que Fabián y yo tenemos algo? ¡Claro! ¡Pero yo soy libre de ser lo que a mí me da la gana! ¡Ellos no tienen ningún derecho a meterse! ¡No! ¡Pero esto! ¡Esto no se va a quedar así! ¡Joel! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¿Qué pasa? Tú no tienes ningún derecho a meterte en mi vida, Joel González. ¿Qué pasa, Rubia? ¿Qué? ¿Qué has conmigo? ¡Mírame! ¡Mírame bien! Yo tengo cara de buena gente, ¿no? Cara de tranquilita, de que le mato una mosca. Pero no te equivocas conmigo, Joel González. Rubia, ¿qué tienes? Acá hacemos... ¿Cómo que tengo? Hacemos revisiones mecánicas, no revisiones de la azotea. ¿Qué pasa? Ah, ¿no sabes qué me pasa? ¿Ah? No, no tienes idea de qué me pasa. Hace poco estás así, pega. Por su... su videíto, pega. ¿No? ¿El video? Sí, por el video. ¿Y qué tiene? Nunca te he visto así tan ardida, tan dolida, ni cuando hemos hecho el maldito gringo trazador 2. ¿A ti qué te importa si estoy dolida, si estoy...? ¿A ti qué te importa? Lo que has hecho con este chico se llama acoso. ¿Qué? ¿Acoso? ¿Cuál acoso? O sea, hoy en día todo es acoso, por dios. ¿Tú qué crees que...? Por escribir una letra... Una letra simpática, una... Una música graciosita, ¿va a ser viola? A ver, hagamos un alto ahí. Hagamos un alto. Mírame. Ahora yo te pido que me mires. Obsérvame. ¿Quién tienes al frente? Ah. Yo soy un artista. ¿Me entiendes? Yo soy cantante. Soy autor-compositor. ¿Ya? Yo me inspiro de las cosas de la vida. ¿Me entiendes? De las cosas que uno ve. Las cosas que pasan a mi alrededor. Los sentimientos. Y lo viste y te inspiró. Bueno, a decir verdad... Gallo Bervido es... Es un personaje, ¿no? O sea, al principio... Era el Doctor Fantasma. Porque no aparecía, ¿no? No sabíamos de su existencia. ¿No? Y después hizo su aparición y... Doctor Cortés... hizo algunas cortesías por ahí, ¿no? Como... Avivar a mi vieja, ¿no? Ya. Y qué linda manera de agradecerle, ¿no? No, no, no. Es que después... Él se convierte en el atrasadoco. ¿Me entiendes? Eso... Lo humaniza... Y hace que yo me inspire, ve. Claro. Claro. Claro, así va la cosa. Y ahí... Te agarraste, ¿no? Te agarraste de esa falla. Claro. ¿Sabes lo que tú eres? Tienes falla. Joel. ¿Qué? Tú eres un tipo resentido. ¿Ah? Tú... Eres una persona envidiosa. Un hombre mediocre. No, resentido, envidiosa. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A ti te duele verme con él? ¿Verme salir con él? Ya, peor. ¿Y? Rubia, ¿a qué estás hablando, pe? No, nada que ver, Rubia. ¿Qué pasa? No, no. Nada que ver. Pregúntatelo. ¿Por qué te dolería? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? No lo sé. No lo sé por qué. Mira, Joel. Te lo voy a decir. No te vuelvas a meter con Fabián. Porque vas a conocer una versión mía que nunca en tu vida has visto. Te lo advierto. O Rubia. Pues una cancioncita nomás, Rubia. Sin amenazas, peor Rubia. ¿Vos te resbalas? Oye. Fabián, Fabián. Fabián pa' aquí, Fabián pa' allá. ¿Qué es lo tanto, Fabián? ¿A mí por qué me va a doler si... si tienes algo con el... con el tallarín sin salsa ese? ¿Por qué me va a doler? Nada que ver. Maca, ¿qué tal? Qué sorpresa. No esperaba esto de ti, Mike Miller. No me... No digas que te has tomado en serio el video del atrasador porque fue un chiste. Sí, ¿no? Un chiste. Igual que el video del lingua atrasador 1 y 2, ¿no? Sí. Sí. A ver, yo entiendo tu confusión, Magarena. Esos videos vistos en retrospectiva y después de hacer todos los cursos que he hecho... Entendí que son de bromas. ¡Ay, basta! Es más, son graciosos. ¡Basta! No he venido hasta acá a escuchar tus tonterías. Ese video que han hecho es con mala intención. Y lo único que ha hecho Fabián es ser cortés y amable con todo el mundo. Sobre todo contigo, ¿no? ¿Qué has dicho? Maca, me parece que estás exagerando. No es para tanto. No es para tanto. Pero, si tú quieres, bajo ese video de las redes y ya está. ¿Ah, lo bajas? Sí. Y todo el millón de personas que ya lo vio. Tres millones, Magarena. Pero además, ¿a quién le va a importar ese doctorcito, por favor? A mí. Ese doctorcito, como tú lo llamas, tiene toda mi admiración. Y yo no voy a permitir que un par de tarados le falte el respeto. Fue Joel, él me convenció. Ah, no. ¿No vas a asumir tu responsabilidad? No, Maca, yo lo asumo. Yo lo asumo. Pero solo yo no hubiera podido hacer eso. ¿Te estás escuchando, Mike? Sí, me escucho. Pero a él también lo vas a regañar, ¿no? Ya fui. Ya fui a buscarlo. Al final, no sé, ¿de qué te quejas de Joel? Si son exactamente igual. Él me dijo las mismas respuestas, tontas e inmaduras. Claro, y Fabián si es cortés, buena gente, elegante, maduro, ¿no? Mira, Mike, yo te consideraba una persona muy valiosa. Pero yo no voy a permitir que te metas con él. Porque si es así, vas a desaparecer de mi vida para siempre. Maca, no. Maca, Maca, Maca. Maldito niño a cara de pez. Joel. Joel. Ven acá. Ven. ¿Qué fue, Benito, Mike? Fue, tranquilo. ¿Qué pasa? ¿No me digas que la rubia fue a verte? Sí. ¿También vino para acá? Sí me dijo. Como que no le cayó tan mal, ¿no? No le cayó, hombre. Estás asada. Joel. Tienes que sacar ese video de las redes. No, ya lo saqué, ya. Pero ya lo vio mucha gente. Ya tiene como 3 millones de vistas. ¿3 millones? Sí, con un ojo. Con el otro ojo tiene 3 millones más, creo. Y todo el mundo lo ha compartido. Sí, pero... Nunca debí hacerte caso. Oye, ¿qué cosa? Tú te has aprovechado, Joel. Me viste vulnerable y has sacado lo peor de mí. Ah, ¿vulnerable? Si tú también metiste letra. Es más... Tú fuiste el que dijo pasear el pasito y toda la... No, no, no. Lo salió bien. Me dejé. Me dejé llevar. ¡No, Joel! ¡No! ¡Está mal! ¿Qué va a estar malo? Yo solamente te he colaborado. ¿Te dije que no lo subieras o no? ¿Te dije o no que lo subieras? ¿Qué te dije? Ya estaba hecho. Teníamos que ir hasta el final. Ya está. O en invierno se te ponen más azules los ojos, ¿no? ¡Qué loco! ¿Me parece o tu colaboración fue bien apasionada, Joel? ¿Qué hablas hoy? No, si parecía que el doctor también te había atrasado a ti. ¿Ah? Tengo bastante chamba. ¿Qué? Marito Gringo Trasador. Así que ya zafa nomás. ¿Zafa? No, no, no. ¿Qué me empujas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Arranca, arranca, arranca. Arranca, arranca. Sí, pero porque quiero irme, no porque tú me dices. Anda, 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 anda. Si quiero quedarme, quedo yo acá. ¿Ah, sí? Sí. O en mitad y ya arranca. Ya, voy a ir, pero porque quiero nomás. Arranca, ya, ya, ya. O pone neutro y te empujo, ¿saben? Si quieres. Está loco, ¿no? Buenas noches. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no, no.